A continuación lo ponemos al tanto acerca del resultado de un accidente de tránsito en la ruta al Atlántico, esta vez Jurisdicción de El Progreso. Igleso resultó el conductor de un remolcador que volcó en carretera al Atlántico, kilómetro 57, Jurisdicción del municipio de San Arate, en el departamento de El Progreso, y quien se identificó como Eduardo Mauricio Gabriel Sanabria, quien expresó que perdió el control impactando contra un separador vial, lo que le provocó que volcara sobre el pavimento, esparciendo el material que llevaba. El pesado vehículo transportaba arena maría y viajaba de Villanueva hacia el departamento de Zacapa, indicó el conductor. El percance generó congestionamiento debido a que construyó un carril con dirección hacia el norte, por lo que brigadas de protección vial regularon el paso, mientras maquinaria, que realiza trabajo de ampliación, despejaba la vía.